¿Qué es la transparencia? Y lo que se define por cuál es la demanda ciudadana que en este momento hay sobre la mesa. Entender la política únicamente como una actividad que gestiona las administraciones creo que es, creemos, que es caer en un error, porque el interés general va mucho más allá y la política no solamente gestiona las instituciones, sino que además tiene una función social. Y no somos simplemente, o la política no simplemente sirve para ser gestora de las instituciones, sino que además hay que entender el sistema en el que opera. Y en este sistema, entendiendo en el que nos estamos moviendo, ha sido gestionado por un modelo clientelar y corrupto que se ha visto demostrado en las diferentes tramas de corrupción que ha servido para dar dinero público a los amiguetes que estaban en el Gobierno. Es decir, que no significa que sean las instituciones las que son opacas, sino la gestión que han tenido las mismas. Es decir, que la honestidad y la honradez que pueden ser gestionadas también las instituciones no han sido la tónica de los distintos gobiernos. En el sentido de que la ciudadanía reclama más transparencia, claro que reclama más transparencia, pero porque han visto recortados todos los servicios públicos. Y entienden que la transparencia, o se entiende que la transparencia, viene de saber hacia dónde van esos recursos públicos que han mermado las condiciones de vida de esta mayoría social. Además, es cierto que hace falta un cambio en este ayuntamiento, ya lo hemos reiterado muchas veces, y hace falta además un cambio en cuanto a la transparencia. Así que también instamos al Gobierno municipal que, en tanto, la moción que se aprobó en este pleno en el pasado mes de julio sea llevada a cabo. Y que las distintas áreas lo pongan en funcionamiento. Es decir, que el Gobierno municipal se ponga a trabajar de una vez en la transparencia. Gracias. ¿Podemos pasar a la votación? ¿Recogen ustedes un poco lo que plantea el señor Atienza, cambiar eso de la chapuza? Vale, pues entonces pasaremos a votación a moción. ¿Votos a favor? ¿Estamos todos de acuerdo? Pues se aproba por unanimidad. ¡Gracias!